Y esta es inspiración de la sierra Nos vamos hasta Locotal, compa Robert Allá en Agua Blanca Compas de Luis Solís Daniel Pérez 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 Y nos vamos al carnaval Con inspiración De la sierra Allá para Giovanni Zulés Alias El Peque Ahora Pedrito Inspiración de la sierra Allá para la gente de Cerro Verde ¡Fue! 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 ¡Gracias!